Señor, que tu palabra nos guíe siempre. Primera lectura Lectura de la profecía de Ezequiel Así dice el Señor. Comentáis. No es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder, o no es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere, muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo, y practica el derecho y la justicia, el mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Salmo responsorial Recuerda Señor que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda Señor que tu misericordia es eterna. Recuerda Señor que tu misericordia es eterna. No te acuerdes, no te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud, acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Recuerda Señor que tu misericordia es eterna. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes, hace caminar a los humildes, hace caminar a los humildes, enseña su camino a los humildes. Recuerda Señor que tu misericordia es eterna. Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Si queréis darme el consuelo de Cristo, y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo Espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría, manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación, dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, No quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, Voy Señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el Padre? Contestaron. El primero. Jesús les dijo, Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y, aún después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ezequiel nos descubre que el hombre que toma conciencia de su pecado y decide cambiar de actitud, salva su vida. Esta lectura nos anima a la reflexión y la conversión, recordándonos que nuestras acciones tienen consecuencias. Hoy, Pablo nos recuerda que por la fe y el bautismo vivimos en Cristo. Y si vivimos en Cristo, debemos tener los mismos sentimientos de Cristo y comportarnos como Cristo, quien se humilló a sí mismo por amor a la humanidad. Coincidir con el plan de Dios consiste en realizar la tarea que nos ha sido encomendada, sin estar analizando a Dios. Pablo desea estar ya con Cristo, pero sí Dios lo quiere evangelizando. Hoy Jesús nos trae esta buena noticia. Siempre hay la posibilidad de transformar un no en un sí. Siempre se puede cambiar de vida. Dios Padre es paciente y no se cansa de esperarnos. Abramos el oído, la mente y el corazón. Celebramos el día de hoy a Santa Teresa del Niño Jesús. Conocida también como Teresa de Ávila, nació en Gotarrendura, Ávila, el 28 de marzo del año 1515. En su casa eran doce hijos. Tres del primer matrimonio de don Alonso y nueve del segundo, entre estos últimos, Teresa. Escribe en su autobiografía. Por la gracia de Dios, todos mis hermanos y medios hermanos se asemejaban en la virtud a mis buenos padres, menos yo. La santa determinó quedarse de monja en el convento de Ávila. Su padre al verla tan resuelta a seguir su vocación, cesó de oponerse. Ella tenía veinte años. Un año más tarde hizo sus tres juramentos o votos de castidad, pobreza y obediencia y entró a pertenecer a la comunidad de hermanas carmelitas. En el año 1536 ingresó en la Orden de las Carmelitas de la Encarnación de Ávila. A quejada de problemas de salud, dejó el convento y regresó junto a su familia. En el año 1539 sufrió una parálisis de la que logró recuperarse un año después. Retornó a sus quehaceres religiosos con ansias de perfeccionamiento devoto, encontrando finalmente el contacto estático con Jesucristo. En el año 1562 reformó la Orden, creando diversos conventos, entre ellos el de San José, primer convento de carmelitas descalzas. En la rama masculina de los carmelos, la tarea inicial de reforma de Santa Teresa fue desarrollada por San Juan de la Cruz. Santa Teresa de Jesús es una de las principales figuras de la literatura mística, dotando sus textos de un exaltado sentido espiritual y vinculación divina por mediación de la vida contemplativa. Sus libros más importantes son El camino de la perfección, libro de las fundaciones, las moradas o su autobiografía El libro de la vida. Falleció el 4 de octubre de 1582, a los 66 años de edad, se encuentra enterrada en la Basílica de Santa Teresa de Alba de Tormes. Fue canonizada en 1622. En el año 1970 fue declarada doctora de la Iglesia. Oración a Santa Teresa de Jesús, de San Alfonso de Ligorio, Oh, Santa Teresa, Virgen Seráfica, querida esposa de tu Señor Crucificado, Tú, quien en la tierra ardió con un amor tan intenso hacia tu Dios y mi Dios, y ahora iluminas como una llama resplandeciente en el paraíso, obtén para mí también, te lo ruego, un destello de ese mismo fuego ardiente y santo que me ayude a olvidar el mundo, las cosas creadas, aún yo mismo, porque tu ardiente deseo era verle adorado por todos los hombres. Concédeme que todos mis pensamientos, deseos y afectos sean dirigidos siempre a ser la voluntad de Dios, la bondad suprema, aún estando en gozo o en dolor, porque Él es digno de ser amado y obedecido por siempre. Obtén para mí esta gracia, Tú que eres tan poderosa con Dios, que yo me llene de fuego, como Tú, con el santo amor de Dios. Amén. Amén. Amén.